Pero continuamos con nuestros corresponsales en las distintas demarcaciones y en este momento vamos a conectar con Iliana Durán desde Arroyo Salado. Nos dice que ha incrementado en esa zona el flujo de vacacionistas. Ustedes saben que desde ayer al mediodía ha estado cayendo mucha agua en varias demarcaciones al punto de que hemos hecho referencia a las diferentes alertas que ha emitido el COE hasta el día de hoy. Adelante, Iliana Durán. Así es, muchas gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la playa de Arroyo Salado, donde como pueden ver a nuestro alrededor el flujo de bañistas es bastante. Muchas personas bañándose en esta playa a pesar de la alerta verde que se mantiene en esta provincia María Trinidad Sánchez. Podemos ver organismos de socorro de la defensa civil que aún está esta alerta, no han podido parar que las personas se bañen en esta playa. Recordemos que estábamos hablando con el director de la Cruz Roja y este decía que sí podían bañarse en ríos, pero que estaba prohibida la bañarse en playas. Pero vemos que muy contrario a las anteriores que hemos recorrido esta playa, sí tiene muchas personas bañándose. Según una fuente extraoficial, nos comentó que esta medida tuvo que detenerse debido a que los dueños, dueños de negocios se opusieron totalmente, ya que muchos tienen familias que mantener de este oficio y tienen préstamos y otros problemas que no le impiden cerrar sus negocios. Así que como las personas se iban del lugar cuando le decían que no se podían bañar, porque como podemos ver muchos vienen en familia con sus hijos que quieren bañarse, las personas se iban del lugar. Entonces por eso ellos tomaron esa decisión, se le opusieron a los organismos de socorro y decidieron aceptar que todas las personas que asistan a esta playa, tanto a la playa como al río, sí se puedan bañar. Como vemos, otras de las medidas que no se están respetando en esta playa es el expendio de bebidas alcohólicas. Vemos muchas personas que al momento, como pueden ver, están consumiendo bebidas alcohólicas. O sea que esto es otra medida que no se está respetando. Hasta el momento no hemos visto, miembros de la Policía Nacional nos informan que sí, que hay, pero no hemos visto presencia. Hasta el momento solamente hemos visto personas de la defensa civil y de la Cruz Roja también, hemos visto personas de la Cruz Roja. Ellos solamente se han limitado a proteger y salvaguardar la vida de estas personas, a pesar que, repito, hay un alerta verde en esta provincia que impide bañarse en la playa. Eso es todo lo que tengo hasta el momento desde Arroyo Salado en esta programación especial de Semana Santa Telenor 2023. Formación e información para toda la nación desde Arroyo Salado. Iliana Durán, yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Iliana Durán con algunos detalles. Ven ustedes cómo ha ido incrementando la cantidad de bañistas en las diferentes zonas y balnearios de nuestras demarcaciones.